Los tres reyes van a Belén, a Jesús nacido recién, a ofrendarle y tributarle nuestro amor también. Oh, astro lleno de amor, nos guiará el resplandor de tu luz al Rey Jesús, el divino Salvador. Oro traigo al Rey Celestial, cuyo reino es firme y eterno, el que pide de él recibe vida espiritual. Rico incienso ofreceré yo, al que de alto cielo bajó, gracias vemos y alabemos a Dios quien nos salvó. Mira y Evo anunció nos da, que Jesús su vida dará, entregado y secundado, en tumba él estará. Cristo, por su resurrección, ha cumplido la redención. Aleluya, aleluya, es nuestra aclamación. Oh, astro lleno de amor, nos guiará el resplandor de tu luz al Rey Jesús, el divino Salvador. Amén. 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 Amén.